Yo le admiro mucho porque es una persona que, no sé, me transmite mucha transparencia y compromiso con lo que quiere hacer. O sea, creo que es de esas personas que quieren cambiar el mundo, como muchos en el mundo, pero pocos están dispuestos a pasar lo que hay que pasar para realmente hacer un cambio. Y creo que él es una persona que cuida los detalles. Cuando nosotros veíamos como lo que hizo con la escuela, era súper bonito. O sea, como hay gente que es como, vale, hago esto y, epa, Whatsapp, un grupo de Whatsapp, ¿no? Y él realmente como que cuidaba. Sí, sí, ahí. Que está bien, ¿no? También si estás empezando, a lo mejor es lo que hay que hacer para ir recibiendo feedback, etcétera. Pero me parece una persona muy transparente, comprometida. Y a mí realmente me gusta también como esa otra parte que cuando se estaba hablando mucho de marketing, de estrategias, como escuchar sus audios de origen y también hablar de esta parte como más personal, espiritual, que no se suele compartir, ¿no? Que a veces suena como muy, pero este, este o esta, ¿no? Todos los que a veces nos dedicamos a un poquito temas más de este tipo, es como están fumados o son de una secta. Y el que él lo trajera, ¿no? Que lo transmitiera en sus audios, me gusta. Porque creo que es algo muy importante en el emprendimiento, también tocar esa parte. Y también siento que es una persona muy cercana. Súper, súper cercana. Nosotros, me acuerdo que cuando nos dio clase en un máster, fuimos con él y le dijimos como, ¿Vamos a cenar? Y nos dijo como, ah, he quedado con unos amigos, pero vengan. Entonces, claro, eso no es algo que sea tan normal en una persona, ¿sabes? Tú no vas a ver a un profesor y te dice, ven con mis amigos a cenar. Entonces, ese tipo de cosas creo que suman, ¿no? O al menos te dejan una sensación de, bueno, no sé, de que es una buena persona. Y yo realmente lo sé. Y creo que es una sensación que también, cuando conoces a alguien, que también aquí entran como dos cosas, ¿no? Lo que tú crees que es y luego lo que realmente es. Pero él me transmite esa sensación de confianza. De que se puede confiar en él y que realmente, lo que te decía, quiere hacer un cambio y está en ello. O sea, está haciendo cosas. Independientemente de lo que pase, ¿no? Que sabemos que el emprendimiento va así, pero hay que hacer cosas, ¿no? Si no, no se sigue moviendo esa ruedita. Para mí, ha sido lo que te acabo de decir. Porque, claro, nosotros también teníamos como referentes o admirábamos a otras personas, pero que a lo mejor no mostraban esa parte de ellos mismos. Y para mí, Antonio, el hecho, lo que te comentaba antes, como que transmita esa transparencia, sus aprendizajes, como sus historias de vida, también conocer, ¿no? Lo que hay detrás de alguien, creo que suma mucho a la hora de confiar en alguien. Y para mí, sobre todo, ha sido eso. ¡Gracias!